¡Aprendí SENA! Esta información puede ser de tu interés. Si aún no estás registrado en Sofía Plus, debes seleccionar la opción Registrarse y el sistema mostrará la siguiente información. Estas casillas deberán ser diligenciadas y posteriormente registrar los datos solicitados por el sistema. Una vez registrada la información, debes buscar nuevamente el programa y realizar la inscripción. Recuerda, para inscribirte en un curso virtual, tienes que estar registrado previamente. SENA, de clase mundial.